Siendo las 10 horas con 12 minutos, el día 6 de diciembre del año 2017, se denuncia la señora gobernadora de ayuntamientos, pero con la solicitud del secretario general, también esta asistencia. Sí, señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Y Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, se encuentran presentes 16 de los 17 diles. Bueno, le informo que ella se incorpora a la presente sesión el regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. En paridad, muchas gracias. Asistiendo a cuárum, se declaran estas sesiones de ordenamiento y ayudando a los acuerdos que ya se toman. Se propone para elegir el siguiente orden del día. Tengo que la solicita al secretario general. Nos ha dado a favor de darle la octava. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de cuárum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acto de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 15 de noviembre de 2017. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Comercial Lagunillas, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad de la empresa Urbanización y más, SADCB, toda vez que cumple con los requisitos que marque el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Liliana Veas Ramírez y la Comisión Municipal de Regularización Común, conforme al dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Juan Baez Prado y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Alberto Ramírez Gutiérrez y la Comur, de conformidad al dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Agustín Jaime, Reyes Romero y la Comur, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana María Teresa Castillas Torres y la Comur, conforme al dictamen anexo, inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Yairi Jarumi Aceves Ramírez y la Comisión Municipal de Regularización, en forma y términos del dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Miguel Anaya Íñiguez y la Comur, conforme al dictamen anexo, inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Gustavo Beas Ramírez y la Comur, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez y la Comisión Municipal de Regularización, conforme al dictamen anexo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Joel Isacto Amírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente y la fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Ana Teresa Ramírez Gutiérrez y la Comur, conforme al dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano David Contreras Valle y la Comur, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Delia del Carmen Ramírez Gutiérrez, la Comur, conforme al dictamen anexo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente y fijación de créditos fiscales entre la ciudadana Doria Yuritzi Aceres Ramírez y la Comur, en forma y términos del dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la celebración del convenio de incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Akemi Noeli Aceres Ramírez y la Comisión Municipal de Regularización, conforme al dictamen anexo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Eva Gómez Gutiérrez y la Comur, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Esteban Vera, sin número, del fraccionamiento denominado El Saltillo II, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Antonio Martín Barba, con una superficie de 145.28 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso S, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde se solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Pedro Moreno, sin número, del fraccionamiento denominado Pozo del Monte, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Ofelia Yañez Aguirre, con una superficie de 632.30 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso T, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Fray Miguel de la Bolonia, 157, en el fraccionamiento denominado El Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Juan Pablo Hernández Sánchez, con una superficie de 194.76, 75 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle San Primitivo, 779, del fraccionamiento denominado Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María de los Ángeles Ulloa Carvajal, con una superficie de 139.91 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle San Luis número 90, del fraccionamiento denominado Popotes de Arriba, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María de los Ángeles Ulloa Carvajal, con una superficie de 125.73 metros cuadrados, de conformidad al dictamen anexo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Nardos, sin número, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Medina Lomelí, con una superficie de 366.297 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso X, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en el camino sin número, asentamiento humano denominado Totonilquillo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Francisco Baraja Serrano, con una superficie de 635.17 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso Y, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde se solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en el camino sin número, asentamiento humano denominado Totonilquillo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Claudia Iztela Barajas Cortés, con una superficie de 841.75 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la avenida López Mateo sin número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Pepotes, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del señor, del ciudadano, perdón, José Elías Ramírez Gutiérrez, con una superficie de 928.16 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Hacienda Guadalupe sin número, en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Celina Ramírez Gutiérrez, con una superficie de 723.24 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Chulavista, número 15, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Jaime Guadalupe Díaz Gutiérrez, con una superficie de 169.12 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Cristóbal Hernández sin número, dentro de la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Marisela Valadez Angulo, con una superficie de 163.4 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Moctezuma sin número, dentro de la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de Héctor Eduardo Monroy Rivera, con una superficie de 280 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle sin nombre y sin número, en la colonia denominada San Pablo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Rosalba Sánchez Villa, con una superficie de 428.94 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Paseo del Árbol sin número, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Miguel Rodrigo Gutiérrez Ríos, con una superficie de 147.79 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en el camino a Tierra Blanca sin número, en el fraccionamiento denominado La Loma, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana Ana María Pérez Vázquez, con una superficie de 205 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Industria, número 300, dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en favor del ciudadano Eduardo Martínez Navarro, con una superficie de 128.443 metros cuadrados. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 18 de marzo, número 443, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor de la ciudadana María del Refugio Hernández Martín, con una superficie de 280.68 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Goyado, número 175, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Roberto Hernández Jiménez, con una superficie de 177.249 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Goyado, número 177, de la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Andrés Díaz Cabrera, con una superficie de 177.152 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Industria 304, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Pablo Valenzuela Márquez, con una superficie de 173.592 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Matamoros 433, en la cabecera municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José de Jesús Salas Nájera, con una superficie de 116.29 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente, la regularización de la propiedad privada, ubicada en la calle Gilguero 213, asentamiento humano denominado Aguilillas, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Rosendo Martín Martín, con una superficie de 216.77 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente, la regularización de la propiedad privada, ubicada en la avenida Águila 258, asentamiento humano denominado Aguilillas, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Filemón Velázquez Íñigas, con una superficie de 101.43 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente, la regularización de la propiedad privada, ubicada en la privada Tomás González, número 323, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano José Reyes Cabrera Lozano, con una superficie de 49.540 metros cuadrados, conforme al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice a decretar formalmente, la regularización de la propiedad privada, ubicada en camino sin nombre y sin número, asentamiento humano denominado La Loma, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a favor del ciudadano Roberto Rocha Valencia, con una superficie de 589.81 metros cuadrados, en la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice la recepción, por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional, denominado San Jorge, etapa 2, ubicado por el camino al Pinto, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, propiedad de la empresa El Gran País Inmobiliaria, SADCB, representada por el Administrador General Único, el ingeniero José Alfredo Martín Franco, toda vez que cumple con los requisitos establecidos en el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice la recepción, por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios, realizadas en el predio denominado La Arena, ubicado por el Boulevard Licenciado Anacleto González Flores Sur, esquina con la calle Galerías, al suroeste de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, propiedad de la ciudadana Beatriz Aguirre Navarro, toda vez que cumple con los requisitos estipulados en el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del ejercicio presupuestal 2017, la cual se describe en el dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice el proyecto ajustado al Plan Parcial del Desarrollo Urbano, Casa Tradición, en el pliegue rústico denominado El Centro, ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera Tepatitlán-Arandas, al noreste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, propiedad de Proyectos Minos S.A. de C.B., conforme al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice la creación del proyecto, realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa Ramo 33, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, del ejercicio presupuestal 2017, la cual se describe en el dictamen respectivo, así como los demás puntos del mismo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice llevar a cabo la reprogramación y ampliación presupuestal de la obra número 17, FISM 094050, de conformidad al dictamen anexo. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autorice, asignar el nombre Avenida México, a la vialidad ubicada en el tramo carretero Mezcala-Crucero-Tepatitlán, dentro de la Delegación de Mezcala de los Romero, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, colindante con las calles José F. Ortídez de Domínguez, y 16 de septiembre. Inciso AA, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice la conformación del Comité Feria Tepabril 2018, de acuerdo al presente dictamen, así como a los demás puntos que se describen en el mismo. Inciso Z, dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita, se apruebe, entregar un incentivo económico por la cantidad de 64 mil pesos, a deportistas oriundos de esta ciudad, ganadores de medalla en eventos nacionales e internacionales de las distintas categorías del deporte convencional y adaptado, de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo. Inciso AAA, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la ciudadana Gabriela María Plasencia Díaz y Condueños, escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie de 1.769.71 metros cuadrados, como área de sesión para destinos, y una superficie de 3.830.23 metros cuadrados, como área de sesión para vialidades, del desarrollo habitacional que se encuentra en el predio ubicado por las calles Guadalupe, Almaraz, sin número, San Martín, Insurgentes y Herrera y Cairo, al sureste de la delegación de Mezcala de los Romero, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso BBB, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice la recepción, por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado San José de Gracia, etapa 2, ubicado al sur de la delegación de San José de Gracia, Jalisco, propiedad de la empresa Grupo Mi México, SADCB, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás reglamentos y leyes aplicables. Inciso triple C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el programa de infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, en la vertiente de Hábitat, para el ejercicio fiscal 2017. Asimismo, se apruebe la creación del proyecto, que es pavimentación en concreto hidráulico de la calle El Molino y de la calle Sin Hombre, en la colonia El Molino, en la cabecera municipal de Tepatitlán. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen de anexo. Inciso triple D. De cambio de la Comisión de Administración, donde solicita se autorice, conforme a lo que estipula la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como inhábiles oficiales para el próximo año 2018, de conformidad como se describe en el dictamen anexo. Inciso triple E. Dictamen de la Comisión de Administración, para que, con fundamento en lo que establece el artículo 78 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice a otorgar la pensión por invalidez a los servidores públicos que se mencionan en dicho dictamen. Inciso triple F. Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita, con fundamento en lo que establece el artículo 74 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice a otorgar la pensión por edad avanzada al servidor público, el ciudadano J. Jesús Rodríguez Casillas, de conformidad al dictamen anexo. Inciso triple G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice a modificar el Acuerdo de Ayuntamiento número 896-2015-2018, aprobada en sesión ordinaria de ayuntamiento, de fecha 1 de noviembre de 2017, solo en lo que respecta al punto tercero, debiendo decir, se autoriza a ser adjudicada la compra antes mencionada con la empresa denominada Tepatitlán Motors S.A. Punto número 6. Solicitud del ciudadano síndico municipal, Salvador Peña Gutiérrez, para que se apruebe el decreto número 26.486-61-16, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 117. Punto número 7. Solicitud por parte del presidente municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice a habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín número 35 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el lunes 11 de septiembre de 2017 a las 11 horas. Punto número 8. Varios. Hay un punto vario que presenta, es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio presentado por la fracción del Partido Movimiento Ciudadano. Y hay otro punto vario. Y un segundo punto vario, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Coalición Verde Ecologista. Permíteme para hacer... Nada más en el punto número 6, que leí el decreto número 26486, diagonal 61, es diagonal 17, es que me opción 16. Es cuanto, señor presidente, y mencionar que históricamente nunca había habido tantos puntos en una sesión. Sí. Yo no lo quisiera. Bueno, muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de orden del día. A ver, interagir. Sí. ¿Está encendido? Sí. Sí, buenas tardes. Señor presidente, solicito que se desagende el punto doble T, que es del ramo 33. No me sumo, ¿eh? Sí, para que no se me sumen. Doble T, que es la construcción de un pozo, ya que carecemos de cierta información, aunque ya lo habíamos revisado en la comisión. Este, hubo algunos puntos que no estaban bien, bien claros, y por eso solicito. Lo vamos a retomar en la, en la comisión de obras públicas. Entraba, muchas gracias. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en la prueba de orden del día con la modificación que hizo el regidor Gustavo de Jesús. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria del ayuntamiento con fecha 15 de noviembre del año 2017, por la razón de que con anticipación se nos hizo dar una copia de la misma. Se les pido levantar sus manos si están de acuerdo en emitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de la fecha acta. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la fecha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, es el número 4. Lectura, turma de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto. Es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Puedo que nos solicite la secretaria general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso A. Sí, señor presidente. El inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado comercial Lagunillas, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad de la empresa Urbanización y Más, SADCB, toda vez que cumple con los requisitos que marque el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Adelante, señor presidente, Jesús Navarro, un solo expresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Público, tienes a los ojos. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Bien, pues, comentarles que Comercial Lagunillas, que Comercial Lagunillas, que está ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, ya cuenta con todos los requisitos para recibirse. Contamos con los dictámenes de Azteca, de Obras Públicas de la Comisión Federal de Electricidad, Contamos con copias de las escrituras y habiéndolo revisado en la Comisión, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente en que sea sometido aquí a votación. No se necesita levantar su mano si estén de acuerdo en la parada del punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo que va de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán-Modelos, Jalisco, de las obras de organización de fraccionamiento denominado Comercial Lagunillas, ubicado por la carretera Tepatitlán-Yahualica, al sureste de la ciudad de Tepatitlán-Modelos, Jalisco, propiedad de la empresa Organización y más S.A.D.C.D., todas las que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. La solicito al secretario general de la doctora al punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. Bueno, yo creo que con el permiso de los regidores, omitiré leer todos los artículos. El fundamento legal de todos estos puntos, a fin de cuentas, está en el dictamen y está en la petición que hizo el regidor. O sea, se cuenta con los documentos, pero para no leer tanto, solamente leeré que se trata del inciso B de un convenio para la incorporación en la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Liliana Beas Ramírez y la Comur de una superficie de 300 metros de una propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, correspondiente a la fracción de José Líaz Ramírez Rodríguez, aquí en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Adelante, regidor Gustavo Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Salud de la Nodera Pública. Tiene solo su voz. Muchas gracias. Gracias. Si lo tienen también, a mí me gustaría que del inciso B al U quede claro como esta explicación que todos van todos los puntos van en el mismo sentido del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y a los créditos fiscales. Ricardo lo menciona al propietario, la superficie y la ubicación del predio. Estos predios ya están realizados por la común y pues como todos van en el mismo sentido creo que sería demasiado explicándolo por lo menos. Todos cuentan como lo mencionaba el secretario de la Comunidad y ahí vienen todos los grupos apartados y viene la declaración de la Comunidad Municipal. ¿Cuáles son las clavos? No se necesitan si están de acuerdo en la parada del punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en infraestructura básica existente urbanas y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Liliana Beas Ramírez y la Comisión Municipal de Regularización Común conforme al dictamen anexo. La solicita al secretario general debe por el punto siguiente correspondiente al inciso C. Señor presidente el inciso C es el mismo convenio pero esta vez con el ciudadano Juan Baez Prado la Comur por una propiedad privada con superficie de 75.62 metros cuadrados ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín en la cabecera municipal. Le solicito levantar su menio si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Juan Baez Prado y la Comisión Municipal de Regularización Común en la forma y términos del dictamen respectivo. Le solicito al secretario general del elector del punto siguiente correspondiente al inciso D. Señor presidente el inciso D es el mismo convenio esta vez con el ciudadano Alberto Ramírez Gutiérrez y la Comur respecto de una propiedad privada con superficie de 768.26 metros cuadrados ubicada en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento Hacienda Popotes que es una fracción de José Luis Ramírez Rodríguez en el municipio de Tepatitlán. No se necesita levantar su menio si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo clara de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Alberto Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización Comor conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general del elector del punto siguiente correspondiente al inciso E. Señor presidente en este caso el convenio es con el ciudadano Agustín Jaime Reyes Romero y la Comur por una propiedad privada de superficie 100 metros con 66 centímetros ubicada en la calle Gávez Azul sin número en el fraccionamiento La Loma aquí en el municipio. En la cabecera No se necesite por favor levantar su mano si estén de acuerdo en la prueba del punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo aprobará de la siguiente manera Se aprueba la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Agustín Jaime Reyes Romero y la Comisión Municipal de Regularización Comor en la forma y términos del dictamen respectivo Le solicito al secretario general del electorado el punto siguiente correspondiente al inciso F Sí señor presidente en este caso el convenio es con la ciudadana María Teresa Casillas Torres y la Comor respecto de una propiedad privada de superficie 151.75 metros cuadrados ubicada en la calle Mixtecas número 112 en el fraccionamiento de las colonias en la cabecera municipal Le solicito por favor levantar su mano si estén de acuerdo en la prueba del punto expuesto Se aprueba por anonimidad El acuerdo acaba de la siguiente manera Se aparece la celebración del convenio para la incorporación en la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana María Teresa Casillas Torres y la Comisión Municipal de Regularización Comor conforme al dictamen anexo Le solicito al secretario general del electorado el punto siguiente correspondiente al inciso G Sí señor presidente en este caso el convenio es con la ciudadana Yairi Jarumi Aceres Ramírez respecto de una propiedad privada con superficie de 350.06 metros cuadrados ubicada en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento Hacienda Popotes que es también una fracción de José Líez Ramírez Rodríguez aquí en la cabecera municipal La solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en la pedra del punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en la infraestructura básica existente por gana y fijación del crédito fiscal entre la ciudadana Yairi Arumi Aceres Ramírez y la Comisión Municipal de Regularización Comor en la forma y término de los dictamen respectivos La solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso H Señor presidente el inciso H es el convenio con el ciudadano Miguel Anaya Yíguez y la Comor por una propiedad privada de una superficie de 384.38 metros cuadrados ubicada en la calle Justo Sierra sin número en la cabecera municipal La solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en la pedra del punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Miguel Anáez y la Comisión Municipal de Regularización Comor conforme al dictamen anexo La solicito al secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso H Sí señor presidente este es el convenio es con el ciudadano Gustavo Beas Ramírez y la Comor respecto de una propiedad privada con superficie de 881.20 metros cuadrados ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Elías Ramírez Rodríguez en la cabecera municipal La solicito levantar suma y los están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura así que existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano Gustavo Beas Ramírez y la Comisión Municipal de Regularización Comor en la forma de términos del dictamen respectivo La solicito al secretario general del electorado El punto siguiente correspondiente el inciso J Sí, señor presidente Este convenio es con el ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez y la Comor respecto de una propiedad privada con superficie de 233.44 metros cuadrados ubicada en la calle Arroz sin número Colonial Molino en la cabecera municipal La solicito levantar suma y los están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo que lo hará de la siguiente manera Se aprueba la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Luis Rodríguez Jiménez y la Comisión Municipal de Regularización Comor conforme al dictamen anexo La solicito Secretaria General de Lectura al punto siguiente correspondiente del inciso señor presidente Este convenio es con el ciudadano Joel Isaac Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización de una propiedad privada con superficie de 663.53 metros cuadrados en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento Hacienda Popotes también fracción de José Luis Ramírez en la cabecera municipal La solicita levantar su mano si estén de acuerdo en apoyar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente o la granificación de los créditos fiscales entre el ciudadano José Isaac Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización Comor en firma y términos del dictamen respectivo La solicita solicitar el director del punto siguiente que corresponde al inciso señor presidente este convenio es con la ciudadana Ana Teresa Ramírez Gutiérrez y la Comor respecto de una propiedad privada con superficie de 768.26 metros cuadrados ubicada en la avenida López Mateo sin número fraccionamiento denominado Hacienda Popotes fracción de José Luis Ramírez aquí en la cabecera La solicita levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en la infraestructura básica existente urbana y fijación de los cohetes fiscales entre la ciudadana Ana Teresa Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de Regularización Comor conforme al dictamen anexo Lo solicito al secretario general del actuar al punto siguiente correspondiente al inciso M Sí señor presidente este convenio es con el ciudadano David Contreras Valle la Comor de una propiedad privada de 658 metros cuadrados ubicada en la avenida Jalisco sin número en la delegación de San José de Gracia municipio de Tepatitlán Lo solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la estructura lásica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre un ciudadano David Contreras Valle y la Comisión Municipal de Regularización Comor en forma de términos del dictamen respectivo Le solicito al secretario general del actuar el punto siguiente correspondiente al inciso M Sí señor presidente este convenio es entre la ciudadana Delia del Carmen Ramírez Gutiérrez y la Comor respecto de una propiedad con superficie privada de superficie 768.26 metros cuadrados ubicada en la avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes también fracción de José Elias Ramírez Rodríguez aquí en la cabecera Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Está aprobado por unanimidad El acuerdo acabará de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación en infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Delia del Carmen Ramírez Gutiérrez y la Comisión Municipal de la Igualización Comor conforme al dictamen anexo Le solicito al secretario general por el punto siguiente correspondiente al inciso O Señor Presidente este convenio es entre la ciudadana Doria Yuritz y Aceves Ramírez La Comor respecto de una propiedad privada de superficie 544 metros también ubicada en la calle sin nombre y sin número del fraccionamiento Hacienda Popotes también fracción de José Elias Ramírez Rodríguez aquí en la cabecera Los solicitos en personal no se están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprobó por unanimidad El acuerdo aprobará de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente y la planificación de los créditos fiscales entre la ciudadana Doria Yuritz y Aceves Ramírez y la Comisión Municipal de la Igualización Comor en la forma y términos del dictamen respectivo Los solicitos Secretario General del Elector del Punto Siguiente correspondiente del inciso P Señor Presidente este convenio es entre Akemi, Noeli, Aceves Ramírez y la Comor respecto de una superficie de 350.06 metros cuadrados ubicada en la calle Avenida López Mateos sin número en el fraccionamiento Hacienda Popotes también fracción de José Elias Ramírez Rodríguez aquí en la cabecera Los solicitos levantar sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación a la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Akemi, Noeli, Aceves Ramírez y la Comisión Municipal de regularización Comor conforme al dictamen respectivo La solicitó el secretario general del Elector del Punto Siguiente correspondiente al inciso Q Sí, señor presidente Este convenio es entre la ciudadana Eva Gómez Gutiérrez y la Comor respecto de la propiedad privada con superficie de 198.82 metros cuadrados ubicada en la calle Fray Antonio de Segovia sin número en el fraccionamiento El Pedregal en la cabecera municipal Los solicitos de levantarse manos están de acuerdo en la prueba del punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza la celebración del convenio para la incorporación de la infraestructura básica existente urbana y fijación de los créditos fiscales entre la ciudadana Eva Gómez Gutiérrez y la Comisión Municipal de regularización Comor en la forma y términos del dictamen respectivo La solicitó el secretario general del Elector del punto siguiente correspondiente al inciso R Muy bien el inciso R es dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Esteban Vera sin número en el fraccionamiento El Saltillo 2 en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán a favor del ciudadano José Antonio Martín Barba con una superficie de 145.28 metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes de la Comur y de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado Adelante Giro Gustavo Jesús Navarro González Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene ser usado a vos Sí Muchas gracias señor Presidente Bien pues quiero proponer como el otro grupo de puntos a partir de este punto que es el inciso R al inciso doble Q todas las solicitudes van en relación a que se autorice decretar formalmente la regularización de las propiedades privadas que aquí indican donde de igual manera se incluye el nombre del propietario la ubicación del mismo y la superficie de cada uno de los terrenos entonces se lo tienen a bien pues propongo eso que ya quede claro ya quedan todos en el mismo sentido desde el inciso R hasta el doble Q Nuestra solicitud que fue levantar su mano si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo que va a dar de la siguiente manera se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Estelandera sin número del fraccionamiento denominado El Saltillo 2 en la delegación de Capilla de Guadalope en el municipio de Pepatitlán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano José Antonio Martín Barba con una superficie de 145.28 metros cuadrados conforme al dictamen anexo La solicitud del secretario general del electorado del punto siguiente correspondiente al inciso R Señor presidente de igual manera solamente leeré lo más importante Este es para que se decrete formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Moreno sin número del fraccionamiento denominado Pozo del Monte en el municipio de Tepatitlán a favor de la ciudadana Ofelia Yáñez Aguirre con una superficie de 632.30 metros cuadrados Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo declaró de la siguiente manera Se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Pedro Moreno sin número del fraccionamiento denominado Pozo del Monte en el municipio de Tepatitlán de Maravillos Jalisco a favor del ciudadano de la ciudadana de la ciudadana Yáñez Aguirre con una superficie de 632.30 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo La solicitud de la ciudadana de la ciudadana El punto siguiente correspondiente de la ciudadana de la ciudadana Las solicitudes de la orientación nos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad Regidora Berta El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Estrae Miguel de la Bolonia número 157 del fraccionamiento denominado El Pobregal en el municipio de Tepatitlán de Maravillos Jalisco a favor del ciudadano Juan Pablo Hernández Sánchez con una superficie de 194.75 metros cuadrados conforme al dictamen anexo La solicitud del secretario general de la actividad al punto siguiente correspondiente al inciso Señor presidente este dictamen es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Primitivo número 779 del fraccionamiento denominado Popotes de abajo en el municipio de Tepatitlán de Maravillos Jalisco a favor de la ciudadana María de Los Ángeles Ulloa Carvajal con una superficie de 139.91 metros cuadrados Se aprueba por unanimidad de los de la siguiente manera se autoriza se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Primitivo número 779 del fraccionamiento denominado Popotes de abajo en el municipio de Tepatitlán de Maravillos Jalisco a favor de la ciudadana María de Los Ángeles Ulloa Carvajal con una superficie de 139.91 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo Ya solicito el secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso V Señor Presidente es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Luis número 90 del fraccionamiento denominado Popotes de arriba en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana María de Los Ángeles Ulloa Carvajal con superficie de 125.73 metros cuadrados La solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo podrá de la siguiente manera Se autoriza de recretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle San Luis número 90 del fraccionamiento denominado Popotes de arriba en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana María de Los Ángeles Ulloa Carvajal con una superficie de 125.73 metros cuadrados conforme el dictamen anexo La solicita Secretaría General del Electoral del Punto Siguiente correspondiente al inciso W Señor Presidente esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Nardo sin número en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Francisco Medina Lomelí con una superficie de 366.297 metros cuadrados Se aprueba por unanimidad El acuerdo que debe de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Nardo sin número Asentamiento Humano Francisco Medina Lomelí con una superficie de 366.297 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo La solicita Secretaría General del Electoral del Punto Siguiente correspondiente al inciso X Señor Presidente esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en el camino sin número Asentamiento Humano denominado Totonelquillo en el municipio de Tempatitán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Francisco Barajas Serrano con una superficie de 635.17 metros cuadrados Les solicito por favor levantarse un anón si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en el camino sin número Asentamiento Humano denominado Atotonelquillo en el municipio de Tempatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Francisco Barajas Serrano con una superficie de 635.17 metros cuadrados conforme al dictamen anexo La solicitó La solicitó el secretario general del elector al punto siguiente correspondiente el inciso Y Sí señor presidente esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en el camino sin número Asentamiento Humano denominado Atotonelquillo en el municipio de Tempatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Claudia de Isla Barajas Cortés con una superficie de 841.75 metros cuadrados No se me cita por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad De los presentes El acuerdo acabará de la siguiente manera Se aparece a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en el camino no sin número Asentamiento Humano denominado Atotonelquillo en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Claudia de Isla Barajas Cortés con una superficie de 841.75 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo La solicita al secretario general del elector al punto siguiente correspondiente al inciso Z Señor presidente esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José Luis Ramírez Gutiérrez con una superficie de 928.16 metros cuadrados La solicita por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera Se aparece a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida López Mateo sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José Luis Ramírez Gutiérrez con una superficie de 928.16 metros cuadrados conforme al dictamen anexo Le solicito al secretario general del electorado el punto siguiente correspondiente al inciso doble Señor presidente es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Hacienda Guadalú sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Celina Ramírez Gutiérrez con una superficie de 723.24 metros cuadrados les solicito por favor de levantarse humanos y están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Hacienda Guadalú sin número en el fraccionamiento denominado Hacienda Popotes en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Celina Ramírez Gutiérrez con una superficie de 723.24 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo les solicito al secretario general del punto siguiente correspondiente al inciso doble señor presidente para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Chulavista número 15 en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Jaime Guadalupe Díaz Gutiérrez con una superficie de 169.12 metros cuadrados se aprueba por unanimidad el acuerdo acabará de la siguiente manera se aprueba a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Chulavista número 15 en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Jaime Guadalupe Díaz Gutiérrez con una superficie de 169.12 metros cuadrados conforme al dictamen anexo le quedamos un receso de 10 minutos y ahorita continuamos y retomamos la presente sesión ¿sá, sá, sá, todo bien? qué bueno yo un cuarto y ya está aquí tengo que bajar muchas gracias muchas gracias muy poco no sé si es la grabación está prendido ¿sonó? ¿o se me fue la voz? dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas yo no me oigo yo no me oigo ¿no quieren que leen? este sí sirve licenciada dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas sí para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Cristóbal Hernández sin número dentro de la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a favor de Marisela Valadez Angulo con una superficie de 163.40 metros cuadrados bueno 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 ¿es cuánto? la solicitud por favor de la persona no se están de acuerdo en la prueba del punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo de la siguiente manera se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada dedicada a la calle Cristóbal Hernández sin número dentro de la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Marisela Valadez Angulo con una superficie de 163.4 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo la solicitud de la secretaria general del elector del cito consiguiente correspondiente del inciso doble si esto es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Moctezuma sin número dentro de la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Héctor Eduardo Monroy Rivera con una superficie de 280 metros cuadrados la solicitud por favor levantar sumando si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se puede por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se parece decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de la calle Moctezuma sin número dentro de la delegación de San José de Gracia en el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Héctor Eduardo Monroy Rivera con una superficie de 280.0 metros cuadrados conforme al dictamen anexo la solicitud secretaria general directora del punto siguiente correspondiente al inciso doble si señor presidente este también es para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre y sin número en la colonia denominada San Pablo en el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Rosalba Sánchez Villa con una superficie de 428.94 metros cuadrados se aprueba por unanimidad el acuerdo de la siguiente manera se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle sin nombre en la colonia denominada San Pablo en el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Rosalba Sánchez Villa con una superficie de 428.94 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo no solicito señor presidente señor presidente también es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Paseo del Árbol sin número en el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Miguel Rodrigo Gutiérrez Ríos con una superficie de 147.79 metros cuadrados con una superficie de 147.79 metros cuadrados conforme al dictamen anexo la solicita el secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso doble G señor presidente este también es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en el camino a tierra blanca sin número en el fraccionamiento denominado La Loma en el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Ana María Pérez Vázquez con una superficie de 205 metros cuadrados se aproba por una niña de la siguiente manera se aparece de la regularización de la propiedad de la propiedad privada dedicada en el camino a tierra blanca sin número en el fraccionamiento denominado de la Loma en el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana Ana María Pérez Vázquez con una superficie de 205.00 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo la solicita el secretario general de la elector de puntos agente que corresponde al inciso doble H señor presidente este también es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle industria número 300 dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Eduardo Martínez Navarro con una superficie de 128.443 metros cuadrados les solicito por favor levantar sus manos están de acuerdo en aprobado el punto expuesto se aprueba por unanimidad por acuerdo aprobado de la siguiente manera se aparece a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle industria número 300 dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Eduardo Martínez Navarro con una superficie de 128.443 metros cuadrados conforme al dictamen anexo la solicita secretaria general del electoral el punto siguiente correspondiente al inciso doble H señor presidente este también es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle 18 de marzo número 433 en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor de la ciudadana María del Refugio Hernández Martín con una superficie de 280.68 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectiva respectiva la solicita del secretario general del electoral del punto siguiente correspondiente al inciso doble J señor presidente también es para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Goyado número 175 en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Roberto Hernández Jiménez con una superficie de 177.249 metros cuadrados se aprobó de la siguiente manera se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Guadalupe número 135 en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano alrededor de Hernández Jiménez con una superficie de 177.249 metros cuadrados conforme al dictamen anexo le solicito al secretario general del elector del punto siguiente correspondiente al inciso doble K señor presidente este es para decretar finalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Goyado número 177 de la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Andrés Díaz Cabrera con una superficie de 177.6 152 metros cuadrados les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo que verá de la siguiente manera se permite ejecutar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle de Goyado número 177 para la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Andrés Díaz Cabrera con una superficie de 177.152 metros cuadrados en la forma en términos del dictamen respectivo le solicito al secretario general del electorado punto siguiente correspondiente al inciso de Abrelo señor presidente es también para decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle industria número 304 de la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Pablo Valenzuela Márquez con una superficie de 173.592 metros cuadrados le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aparece a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle industrias número 304 de la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Pablo Valenzuela Márquez con una superficie de 173.592 metros cuadrados conforme al dictamen anexo le solicito al secretario general de la delegación de Punto Siguiente correspondiente al inciso WM señor presidente este también es para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Matamoros 433 en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José de Jesús Salas Nájera con una superficie de 116.29 metros cuadrados los solicitos de levantarse humanos están de acuerdo en la prueba de punto expuesto se aprobó por anonimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Matamoros número 433 en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José de Jesús Salas Nájera con una superficie de 116.29 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo le solicito al secretario general de elector correspondiente el inciso doble señor presidente este también es para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gilguero 213 asentamiento humano denominado aguilillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José de Martín Martín con una superficie de 216.77 metros cuadrados le solicito por favor le den por su mano si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo que verá de la siguiente manera se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Gilguero número 213 asentamiento humano denominado aguilillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José de Martín Martín con una superficie de 216.77 metros cuadrados conforme al dictamen en anexo la solicitud secretaria general del punto siguiente correspondiente licencioso de hablar señor presidente para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la avenida águila número 258 asentamiento humano denominado aguilillas en Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Filemón Velásquez Iñiguez con una superficie de 101.43 metros cuadrados la solicitud por favor levantarse menos si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo que va a dar de la siguiente manera se aparece a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle avenida águila número 258 asentamiento humano denominado águilillas en Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Filemón Velásquez Iñiguez con una superficie de 101.43 metros cuadrados en la forma y términos del dictamen respectivo le solicito al secretario general del electoral punto siguiente correspondiente al inciso WP señor presidente este también es para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la privada Tomás González número 323 en Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José Reyes Cabrera Lozano con una superficie de 49.540 metros cuadrados le solicito por favor levantarse su mano si están de acuerdo en la prueba del punto expuesto se aprueba por unanimidad de acuerdo que va a dar la siguiente manera se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la privada Tomás González número 323 en Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano José Reyes Cabrera Lozano con una superficie de 49.540 metros cuadrados conforme al dictamen anexo le solicito al secretario general del electoral punto siguiente correspondiente al inciso WQ señor presidente este es un dictamen para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en camino sin nombre y sin número asentamiento humano denominado la loma en Tepatitlán de Morelos Jalisco a favor del ciudadano Roberto Rocha Valencia con una superficie de 589.81 metros cuadrados en la forma en términos del dictamen respectivo le solicito al secretario general del electoral punto siguiente correspondiente al inciso WR señor presidente este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado San Jorge etapa 2 ubicado por el camino al pinto al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco propiedad de la empresa Gran País Inmobiliaria SADCB representada por su administrador general único el ingeniero José Alfredo Martín Franco toda vez que cumple con los requisitos establecidos en el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables Adelante el ingeniero de Jesús Né Muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues indicarle solamente que como ya se mencionaba se cuenta con todos los dictámenes correspondientes para poder hacer la recepción de esta etapa porque es la etapa 2 del fraccionamiento San Jorge si ustedes recuerdan en sesiones anteriores aprobábamos el régimen de condominio duplex es este mismo fraccionamiento pero ahí es la recepción y en aquel momento mencionábamos que no se podía escriturar perdón estoy dando mal el dato tan bonito que me estaba saliendo mi discurso nada más es la recepción loco sí así de fácil y se cuenta con todos los dictámenes ah también esta explicación que voy a dar ni modo gracias como no está durando la sesión dije poquito más que explique qué importo me solicito por favor de los humanos están de acuerdo en atrever el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo que va a dar la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Medellos con las obras de organización de una salida habitacional denominada San Jorge el tapados ubicado por el Camino al Pinto al sueloeste de la ciudad de Tepatitlán de Medellos de Medellos de Conformidad al dictado en anexo la solicitó el secretario de la electoral al punto siguiente correspondiente al inciso de OBS si señor presidente este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de organización del desarrollo comercial y de servicios realizados en el pueblo denominado La Arena ubicado por el boulevard Licenciado González Flores Sur esquina con la calle Galerías al suroeste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco propiedad de la ciudadana Beatriz Aguirre Navarro toda vez que cumple con los requisitos estipulados en el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables en el código urbano en el código urbano Navarro González presidente de la comisión de desarrollo de la vida pública Tepatitlán de los huevos gracias señor presidente con su permiso bueno pues este es un premio denominado La Arena aquí se encuentra el plano de ubicación al final del expediente es de uso comercial y de servicios si ustedes lo observan generalmente presentamos desarrollos habitacionales en este caso es comercial y de servicios y cuenta con los dictámenes correspondientes para someterse a votación gracias la solicitación de la comisión están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera son por esta recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de organización del desarrollo comercial y de servicios realizados en el pueblo denominado La Arena ubicado todo el lugar licenciado en la clave González Flores sur esquina con la calle Galería sobre este de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de acuerdo al dictamen respectivo los solicitos del secretario general del doctor punto siguiente correspondiente al inciso doble señor presidente este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autoriza el proyecto ajustado al plan parcial de desarrollo urbano casa tradición en el predio rústico denominado el centro ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera Tepatitlán Arandas al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco propiedad de proyectos Minos SADCB en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas con fundamento establecido en los artículos 98 fracciones quinta sexta y séptima y 123 fracciones cuarta quinta y sexta del código urbano para el estado de Jalisco segundo se autoriza su publicación en la Gaceta Municipal y se turna al registro público de la propiedad para su inscripción Adelante refiero a nuestro doctor Jesús Navarro González tiene celos autólogos detalles que se pudieron observar y finalmente pues tenemos el plan de desarrollo ya correcto para darle continuidad a este proyecto que les presentamos en este momento y que lo presentamos en la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y que cualquiera de nosotros tiene acceso si lo tienen a bien la licenciada Lucía lo tiene tiene una copia del plan de desarrollo entonces si en algún momento alguien quisiera revisarlo ahí lo lo tenemos muchas gracias se aprueba por unanimidad señor de acuerdo que lo hago de la siguiente manera se autoriza el proyecto ajustado del plan especial de desarrollo urbano casa previsión en el pueblo rústico denominado el centro ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera Tepatitlano Randas al moreste de la ciudad de Tepatitlano Morales Jalisco propiedad de proyectos minos que se adecebe de conformidad al dictamen anexo le solicito al secretario general del elector al punto siguiente correspondiente al inciso doble señor presidente el inciso doble B doble V perdón es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autoriza la creación del proyecto realización de la obra su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal 2017 que se describe que se describe a continuación es la obra 17 FISM 094061 construcción de línea de agua potable red de drenaje sanitario y recubrimiento con base de Tepetate y Grava en la calle José Hernández en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepetate de Morelos Jalisco por un monto de 1.211.879 pesos con 85 centavos segundo para la realización de esta obra no se solicitará aportación económica de los beneficiarios ya que cubre los criterios establecidos por Cedesol según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicado el 14 de febrero de 2014 su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el diario oficial de la federación Muchas gracias señor presidente bien pues quiero decirles que el punto que estamos presentando el doble junto con el doble doble van en la misma línea es la creación de los proyectos realización de obra respectiva reprogramación y transferencia en el caso de este que se está presentando pues la delegación federecida es capilla de mil pillas y como se menciona en el segundo punto no se solicita la aportación económica ya que cubre los criterios establecidos por Cedesol y bueno lo menciono para para pues ya no intervenir en el punto W que también va en el mismo los mismos términos aunque la construcción de banquetas pues es otro punto ¿no? pero para la explicación es prácticamente la misma muchas gracias ya solicito por favor levantarse manos están de acuerdo en la prueba de punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo que va a dar de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto de realización de la obra sobre aspecto de la programación y transferencia con recurso del programa 183 dentro del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal del ejercicio presupuestal del ministro de la cual se describe en el dictamen respectivo así como los demás puntos del mismo lo solicitó el secretario general de lectura del punto siguiente correspondiente al punto www tablo sí señor presidente este también es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autoriza llevar a cabo la deprogramación y ampliación presupuestal de la obra 17 FISM 094 050 de la siguiente manera es la construcción de banqueta en la calle Garambullo en los sauces en la cabecera municipal la cual tenía un monto autorizado inicial de 173 685 punto 80 y solicita una ampliación de 13 833 punto 79 para adaptar un monto final de 277 519 punto 59 segundo la ampliación corresponde a conceptos fuera de catálogo volúmenes adicionales por la ampliación en el área del parque y trabajos adicionales no contemplados en el presupuesto original como les decía es prácticamente lo mismo la única diferencia es la ampliación solicitada que es de 103 mil 833 punto 79 para generar el monto que se necesita de acuerdo al presupuesto que es de 277 mil 519 punto 59 junto con el monto inicial autorizado pero lo demás es prácticamente lo mismo gracias 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 por favor se aprueba por unanimidad se aprueba de la siguiente manera se autoriza llevar a cabo la reto de la inversión en la inversión presupuestal de la obra número 17 f y s m 0 94050 de conformidad con el dictamen anexo le solicito al secretario general electoral punto siguiente correspondiente al inciso doble x señor presidente este es un dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura donde solicita se autoriza asignar el nombre de avenida méxico a la vialidad ubicada en el tramo carretero mezcala crucero tepatitlán dentro de la delegación de mezcala de los romero municipio de tepatitlán de morelos jalisco colinante con las calles jose fortis de dominguez y 16 de septiembre adelante la comisión de nomenclatura tránsito este asignamiento tiene solos a la voz se escucha bueno muchas gracias señor presidente bueno nada más comentarle que hubo dos solicitudes por parte de para esa calle no se escucha uno por parte del delegado Jesús Ibarraín y otro otro por parte del maestro Fernando Navarro Ibarra en donde cual uno solicitaba el nombre de la misma calle como avenida méxico y el otro lo solicitaba como gobernador José Antonio Romero Leal este fue sometido a la comisión de que su servidora preside y quedó como avenida méxico gracias muy bien muchas gracias gracias por favor en tres manos están de acuerdo a todo el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo se autoriza asignar el nombre de avenida méxico a la avenida ubicada en el tramo carretero mezcala cruzada de tepatitlán dentro de la delegación de mezcala de los rumores municipio de tepatitlán de maravos jalisco con abundante con las calles jose fortis de dominguez y 16 de septiembre le solicito al secretario general de elector de punto siguiente correspondiente al inciso doble y grueva señor presidente este es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para que primero se autorice la conformación del comité feria de abril 2018 quedando de la siguiente manera ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández presidente honorífico del comité de feria ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez coordinador del comité de feria ciudadana Rosariana Reynoso Valera regidora presidenta de la comisión de edilicia de espectáculos y festividades cívicas ciudadana Araceli Preciado Prado regidora integrante de la comisión ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González regidora integrante de la misma comisión ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz también regidora integrante de la misma comisión ciudadana Susana Jaime Mercado también regidora integrante de la misma comisión ciudadano Norberto Venegas Íñiguez regidor ciudadano Salvador Peña Gutiérrez síndico municipal ciudadana Lucía Lorena López Villalobos secretario general ciudadano Fernando Ibarra Reyes encargado de la hacienda y tesorero municipal ciudadano Ismael Alvarado de la torre contralor municipal ciudadano José Francisco Sandoval López director de arte y cultura teatro Claudia del Carmen Navarro de Loza jefa de turismo señor Tepabril 2018 y niña Tepabril 2018 ciudadano Emilio Manuel Gallegos Mesa director de fomento deportivo actividad física y recreativa para eventos deportivos ciudadano Juan José González de Alba comisario de seguridad pública y tránsito municipal ciudadano Rubén Ramos Acuña director de protección civil y bomberos ciudadano Hugo Padilla Hernández director de servicios públicos municipales y ecología ciudadano Gonzalo Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez jefe de comunicación social prensa y difusión ciudadana Mireya Cecilia Plasencia Torres oficial mayor de padrón y licencias y ciudadana Tania Catalina Velázquez Muñoz coordinadora de relaciones públicas segundo asimismo se autoriza el ciudadano Juan Manuel Sánchez Jiménez en su carácter de coordinador del comité de feria de febrero 2018 para efecto de que gestione negocie acuerde y suscriba en conjunto con los representantes de este municipio la totalidad de contratos convenios y actos necesarios para la planeación organización ejecución de la feria de febrero 2018 mismos que estarán bajo la supervisión y autorización previa de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas tercero las compras que sea necesario realizar para la ejecución de la feria de febrero 2018 deberán estar previamente autorizadas por el comité de adquisiciones muchas gracias señor presidente por cederme el uso de la voz pues bien ya nombró la licenciada a Lucía quienes estaremos conformando este comité están las dependencias necesarias las personas que firman los contratos mis compañeros de la comisión edilicia de espectáculos y festividades cívicas asimismo se incluyó en esta ocasión al ciudadano Gonzalo Navarro Lupercio director de proveeduría por motivos de transparencia por evitar observaciones de la auditoría se tomó la decisión de que dentro de la comisión se presentarán contratos y propuestas primero para ser analizadas y para ser aprobadas por los miembros de la comisión después se pasarán al comité de feria Tepa VIL 18 para asimismo hacerlas llegar al comité de adquisiciones para que se realicen las compras necesarias pues esto realmente lo hicimos pues preguntamos al tesorero que sería la mejor manera de hacer esto para evitar precisamente una observación creo que el año pasado se tuvo alguna entonces yo creo que esta es la manera en que podamos hacer las cosas más transparentes y pues conscientemente al inicio ver los compañeros de la comisión todos los contratos que se presenten las propuestas y pues analizarlas y ya que sean pues como palomeadas como quien dice ya pasadas al comité y después al comité de adquisiciones adelante regidor si gracias hasta se oye diferente escuchar una voz diferente a la de Gustavo descansó uno bueno regidora yo si quiero felicitarlos en este sentido el año pasado el año pasado facultamos al comité o al presidente del comité para que hiciera él los contratos compromisos compras buscando la practicidad y la agilidad en los procesos sin embargo yo creo que en el antecedente del año pasado hubo abusos porque no es lo mismo dar la concesión o contratar de un puesto de tacos a poner un ejemplo como el casino que es otra situación y que ahí fue una concesión yo creo que ahorita lo previeron bien regidora y aquí está la felicitación ese tipo de cosas tienen que ser revisadas por una comisión y tener el respaldo de una comisión edilicia no las puede otorgar el comité un comité es más bien un órgano ejecutivo o práctico y debe de haber otro órgano de mayor peso el que diga qué contrato si se firme y qué no entonces yo creo que aunque pareciera que puede ser más lento el proceso es una situación de organización de cómo vayan haciendo paquetes y que sí que qué bueno que la comisión de festividades revise este tipo de compromisos que adquiero concesiones que da el municipio durante la feria entonces felicitarlos yo creo que va a funcionar de una manera más transparente de esta forma muchas gracias muchas gracias gracias la solicitud por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobado el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se atreza la conformación del comité de la feria para el 2018 de acuerdo al presente dictamen así como los demás puntos que se describen en el mismo la solicitud de la secretaria general de la doctora correspondiente al inciso señor presidente este es un dictamen de la comisión de deportes donde solicita primero se aprueba entregar un incentivo económico por la cantidad de 64 mil pesos a deportistas oriundos de esta ciudad ganadores de medalla en eventos nacionales e internacionales de las distintas categorías de deporte convencional y adaptado segundo dicha cantidad se tomará del presupuesto de egresos 2017 del proyecto eventos deportivos y recreativos cuenta 441 incentivo económico a medallistas nacionales e internacionales 2017 tercero dicho incentivo se repartirá entre todos los medallistas de la siguiente manera 3 mil pesos a medallistas de oro 2 mil pesos medallistas de plata y mil pesos medallistas de bronce el cual no es acumulable para los que obtuvieron dos o más medallas quedando distribuido de la siguiente manera la verdad bueno no sé ustedes que opinan que es mucho de leer no sé si ahorita a lo mejor el regidor no lo explica para no aburrirlos tanto es cuanto señor presidente adelante regidor Alfredo Jesús Padre es presidente de la comisión de deportes tienes a los ologos gracias buenos días compañeros regidores presidente municipal bien efectivamente tienen su dictamen de deporte nosotros nos reunimos es un incentivo que cada año le estamos brindando los deportistas que son seleccionados Jalisco son de Tepatetlán representan o son también de luego de delegaciones del municipio algunos de ellos participaron en eventos internacionales son deportistas que con estos 3 mil pesos a medalla de oro 2 mil pesos a medalla de plata y mil pesos a medalla de bronce estamos incentivando lo queremos hacer ya en este mes de diciembre es un recurso 64 mil pesos que lo tenemos ya presupuestado en la comisión de deporte y bueno en dictamen se anexan como bien decía la secretaria general las medallas no la obtuvieron en su dictamen está el incentivo vamos a nombrarlos es Rodrigo Jacob de la Torre Huertas atletismo parálisis cerebral él también fue reconocido como premio de la juventud a nivel Jalisco este año él estuvo en Brasil en Suiza no hayas de oro Denis Padilla Martín en Borussia parálisis cerebral 3 mil pesos Guillermo Navarro González atletismo también es de parálisis cerebral 3 mil pesos Ángel Vera Quesada atletismo sillas o barruedas 3 mil pesos Stephanie Gómez González atletismo también de parálisis cerebral Ailey de Jesús Casillas Alcalá él estuvo en Colima medalla de oro 3 mil pesos Brian Leonel Enríquez González él en Colima también medalla de oro en impulso de bala José Gabriel Jiménez Muñoz en Colima también medalla de oro relevos 4 por 100 Alitzel Dávila Sepúlveda atletismo también en Colima medalla de oro en Jabalina Ana Rosa Gómez Velázquez atletismo primera fuerza en Monterrey medalla de oro Ana Rosa es la velocista a nivel nacional que tenemos y es aquí de Tapatitlán la mejor velocista en 400 800 metros César Daniel Gómez Ponce también en Monterrey 2 mil metros oro ya los siguientes deportistas bueno compitieron son charros ellos a ellos se les da un premio de 10 mil pesos ellos oro en manganas de caballo en Guadalajal Nacional a Rodrigo Fernández Alcalá Pablo Barba Ruiz Ricardo Fernández Andrés Barba Ruiz Martín Sánchez Mariano Franco Griseño Guillermo Ugarrio y la charrería también es Olimpia Nacional Guadalajara pero esa es ya de piel ellos sacaron plata en ruedo y bronce manganas a caballo Pablo Casillas González Antonio Casillas Casillas Alejandro Casillas Casillas Roberto Fernández Alcalá María Reynal Becerra ella de atletismo padre cerebral es en Colima es plata en lanzamiento de clava y plata en impulso de bala Juan Alberto Pérez Padilla en Bocio en Colima es plata Yadira Noemí Franco Pérez atletismo medalla de plata en Monterrey en Monterrey Caminata Antonio de Jesús Sandoval Jiménez en ciclismo de montaña ellos estuvieron en Monterrey dos mil pesos plata César Octavio Franco Becerra Franco perdón medalla de plata béisbol dos mil pesos Emanuel Martín Baladez béisbol también en Guadalajara medalla de plata dos mil pesos Salvador López Miranda béisbol plata también dos mil pesos Jesús Alberto Becerra Velázquez atletismo silla sobre ruedas ellos estuvieron en el patatismo en San Luis Potosí tercer lugar bronce Maritza Dardán Maldonado Velázquez en fútbol ella estuvo en Guadalajara medalla de bronce mil pesos y medalla de Pilar Aceves Gutiérrez fútbol también mil pesos en Guadalajara pues bien estos son unos incentivos que queremos que está presupuestado y queremos dar a sus deportistas sabemos que es simplemente un incentivo que no ahora sí que es mero reconocimiento nada más y esperamos vamos a mandar por la invitación además de la comisión de deporte a los regidores para que nos acompañen a entregar esos incentivos muchas gracias muchas gracias el jugador fíjense que voy a estar revisando la lista de reconocer de verdad el deporte de todas las personas con discapacidad que le traen más medias a Tapatitlán de todos los que se van a premiar 13 tienen alguna discapacidad y 8 no cuentan o sea personas normales de verdad que es admirarse de las personas con discapacidad que nos demuestran que no hay límites y que se pueden lograr todos los objetivos cuando uno se lo propone muy buen objetivo y muchas gracias el jugador adelante vamos a comentar muy rápido que desde luego a lo que se invierte en infraestructura deportiva en el municipio que tenemos rezagos de años pues es increíble los resultados que dan es una muestra clara del talento a veces hasta genético y psicológico que tiene el alteño de perseverancia de fortaleza de tenacidad y todos estos atletas a veces no tienen la vinculación con la población ahorita estaba oyendo la lista que nos decía el regidor Alfredo que bonito sería a lo mejor que en las fiestas de abril en el desfile un carro alegórico fuera dedicado a los medallistas tepatitlenses logrando esa vinculación con la ciudadanía porque a veces el ciudadano común y corriente no nos damos cuenta de estos logros que son estaba leyendo Cali Brasil o sea realmente están paseando el prestigio del municipio en lugares muy lejanos entonces bueno lo dejo ahí al comité de feria como un comentario muchas gracias la solicito por favor levantarse su mano si estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo aprobará de la siguiente manera se aprueba entregar un incentivo económico con la cantidad de 64 mil pesos a los deportistas oriandos de esta ciudad ganadores de medallas en eventos nacionales e internacionales de las distintas categorías de departamento convencional o adaptado de acuerdo a lo especificado en el dictamen anexo la solicita secretaria general del electoral el punto siguiente correspondiente al insisto triple A señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice la ciudadana Gabriela María Plasencia Díaz y con dueños escriturada a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie de mil setecientos sesenta y nueve puntos setenta y un metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de tres mil ochocientos treinta punto veintitrés metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional que se encuentra en el predio ubicado por las calles Guadalupe del maras y número san martín insurgentes y herrera y cairo al sureste de la delegación de mezcala de los romero segundo se faculta el presidente municipal ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández síndico municipal salvador Peña Gutiérrez y el secretario general luciano Bernal López Villalobos para que suscriban la escritura correspondiente Adelante el presidente de la comisión de desarrollo de la pública tienes a los óleos Muchas gracias señor presidente con su permiso Bien pues este predio que se encuentra en mezcala de los romero entre las calles que ya se mencionaban solamente voy a resaltar las superficies de donación por vialidad y por y áreas de sesión entonces son 1769.71 y para área de sesión y 3830.23 como área de sesión para vialidades este es un conjunto habitacional que ya tiene algunos años y bueno lo quiero resaltar porque es importante que los fraccionadores ojalá todo el mundo se interesara en hacer esto ¿verdad? porque mucha gente desarrolla y pasan los años y dejan ahí los desarrollos sin regularizar o sin pues hacer los trámites correspondientes para que esté todo en orden y en este caso pues aunque ya tiene muchos años hay interés por parte de los propietarios y pues aquí aquí lo estamos presentando para su consideración en el en el pleno gracias para su necesito por favor levantarse manos están de acuerdo en el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo de la siguiente manera se autoriza la ciudadana gabriela maría plazense y colegios escritura de favor del municipio de tepatitlán de morales jalisco una superficie de mil setecientos centena punto setenta metros cuadrados como área de sesión para delegados de la salida habitacional que se encuentra en el pleno ubicado por la calle guadalupe almaraz sin número san martín insurgentes en red y caiga al sobreste de la delegación de mezcala del número jalisco de conformidad con el dictamen respectivo es el secretario general del elector al punto siguiente correspondiente al inciso triple d señor presidente este es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de tepatitlán de morales jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado san jose de gracia etapa 2 ubicado al sur de la delegación de san jose de gracia jalisco propiedad de la empresa grupo mi méxico sdcb toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables adelante señor presidente asusténse los oídos gracias señor presidente todo lo que dije en el de san gorge era en este para ya no repetirlo es en este en san jose de gracia en su etapa 2 y también cuenta con todos los dictámenes correspondientes para para su recepción gracias muchas gracias señor presidente por favor entre sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba con unanimidad el acuerdo que va a dar de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de tepetitlán de maravillos jalisco de las obras de organización de la salida habitacional denominada san jose de gracia en su etapa 2 ubicada al sur de la delegación de san jose de gracia jalisco propiedad de la empresa grupo mi méxico sdcb todas las que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables la solicitud del secretario general del doctor del punto siguiente correspondiente al inciso triple s señor presidente ese es un dictamen si se escucha por bajando pero si se escucha también de la comisión de desarrollo de la ley de los principios para que primero se autorice la participación de los municipios de particular de los jalisco en el programa de infraestructura de la Secretaría de la Secretaría de Salud de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría del probably son venintos y a todos países los tại del sogenannte políticas en el that de la decisión de los municipios Radio de la Secretaría de la Secretaría Gracias. 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 Con su permiso, señor presidente, compañeros. Gustavo, una pregunta. ¿Cuántos metros son? ¿Cuántos metros cuadrados? No tengo el dato. Esto es solamente para el convenio, para la participación. El dato de los metros de pavimentación no nos lo están dando. Gracias, presidente. Creo que, bueno, me corrigo Gustavo, sino ahorita lo que estamos haciendo es aprobar, participar en este programa ya con montos y con proyectos definidos. No se tienen todavía los proyectos ejecutivos o al menos no se anexan aquí porque todavía no es, el recurso todavía no está. En su momento tendrá que aprobarse la ejecución ya del recurso ya con los proyectos determinados, ¿no? Con el catálogo de conceptos y ya definiendo exactamente cada uno de los proyectos en que va a consistir. Ahorita es como una aprobación primero para poder suscribir el convenio o para participar en el, en ese tipo de recursos. Así es. Ajá. Bien. Y el proyecto ejecutivo todavía no está anexado en este caso. Claro. Si ustedes se fijan en el recuadro, también mencionamos un monto destinado a talleres. Entonces, este, que va dentro de, no tenemos desglosado, pues, de, para los talleres, cuánto se tomaría de lo municipal, de lo estatal o de lo federal, pero están contemplados juntos. Una vez que, que se apruebe esta participación, como mencionaba el, el regidor, presentaremos el proyecto en obras públicas y, y lo consecutivo. Entonces, ¿este monto se aplicaría a los metros que alcancen? Hay un proyecto, mas no lo presentamos aquí, porque el, el, el acuerdo en sí es la participación. Aunque ya estamos mencionando que se inicia el proceso de, de contratación, que, bueno, voy a ser muy honesto, quizás no lleguemos a ejercerlo, porque, pues, nos queda poco tiempo, ¿no?, del mes de diciembre. Sin embargo, eh, sí queremos participar en, en este programa y es por eso que lo estamos presentando en este momento. Gracias. Sí, de nada. Gracias, regidor. Gracias, regidora. Gracias, necesito, por favor, levantarse o menos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se ha permitido la participación del municipio de Tepecán, de Maravillos, Jalisco, en el programa de infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, Serato, en la vertiente de Hábitat para el ejercicio fiscal 2017. Asimismo, se apruebe la creación del proyecto pavimentación en concreto hidráulico de la calle El Molino y de la calle sin nombre de la Colonia El Molino, en la cabecera municipal de Tepecán. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen anexo. Gracias, señor secretario. Le doy el doctor al punto siguiente correspondiente al inciso proplere. Nada más también aclarar en el inciso antiguo, las entreprendedoras de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Sanitario Urbano. Entonces, desde la generalidad, no se nada más se ha permitido. Eso es para que todo se va a competir en el acto de todo el proceso de la ley. Y también de la comisión de administración donde solicita su autoridad conforme a lo que circula la ley para los emigres públicos del Estado de México y su municipio, los días están considerados comunales oficiales para el último año de servicio y otros cuales se describen a continuación. Lunes primero de enero, año nuevo. Lunes cinco de febrero, con la innovación de la Constitución mexicana. Lunes diecinueve de marzo, por el atalicio de Benito Juárez. Lunes de noviembre, el atalicio de Benito Juárez. Bueno, esto lo vemos dentro de la Comisión de Administración, cuando se están utilizando los días oficiales en calendario y también los días que se dan por la feria, por ejemplo, Tepebril, que no son oficiales pero que se dan en el municipio de Tepeciclán, se aprobó en la Comisión por unanimidad y se subió a este pleno. Adelante, regidora, socio. Es como una observación que en el momento no me fijé en la Comisión, puesto que estoy en la misma y participé en esa sesión. El 16 de septiembre es de los días que no se recorren al lunes y ahí lo están promoviendo como que sí se recorre, como que sí se recorre, pero no es de los que se mueven el 16 de septiembre. Entonces, considero nada más a reserva de verificar cómo viene el calendario oficial, pero yo estoy en que el 16 se queda el domingo, el 16 y el lunes se viene a trabajar. Se aprueba con lo que venga a nivel federal, tal y como marca el calendario, solamente el 16 de septiembre. Sí. Sí. Bueno, de hecho, la vimos, regidor. Se aprueba en la Comisión. ¿Te acuerdas que tenemos la vida si se recorrió o no? Bien. No solicito, por favor, levantarse una. No se están de acuerdo en la prueba del punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, regidor. De los días inhábiles. Ah, sí, claro. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza, conforme a lo que estipula la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, las que están consideradas como inhábiles oficiales para la próxima año 2018, de conformidad con lo que se describe en el dictamen anexo. La solicitó al secretario general del electorado. El tiempo siguiente correspondiente al inciso triple E. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Administración para que, con fundamento en lo que establece el artículo 78 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se autorice a otorgar la pensión por inmalidez a los servidores públicos que a continuación se menciona. Es Celia Gómez Gómez, auxiliar operativo barrendera en la jefatura de aseo público, con una antigüedad de 24 años, edad 60 años, pensión quincenal de 1.860 pesos, correspondiente al 75%, y corre efecto a partir del 1 de enero del 2018. Ramón Jiménez Padilla, auxiliar operativo intendencia en la delegación de Pegueros, antigüedad 13 años, edad 78 años, pensión quincenal 893 pesos, correspondiente al 60%, y surte de efecto a partir del 16 de diciembre de 2017. Jorge de la Torre Huerta, auxiliar operativo en taquilla, jefatura de unidades deportivas y edificios municipales, con una antigüedad de 19 años, edad de 50 años, con una pensión quincenal de 1.839 pesos, correspondiente al 60%, y surtiendo efecto a partir del 16 de diciembre de 2017. ¿Es cuánto? Bien, también se revisó dentro de la Comisión de Administración estos puntos para las personas jubiladas, donde se revisó los antecedentes médicos de los trabajadores, o por edad, o conforme a la ley. Solamente, estos tres son por invalidez, donde se corredoró la situación médica de cada uno de los trabajadores. Adelante, Gerard. Mira, presidente, ya en alguna ocasión, no sé, no recuerdo si aquí o en las comisiones había comentado yo que sería bueno complementar la información con algún documento donde los interesados o los involucrados manifestaran su conformidad con este tipo de acuerdos. Alguna solicitud, debe de haber alguna solicitud dirigida a Oficialía Mayor, o no sé, porque lo que se anexa aquí, pues es un acuerdo de la comisión, vienen algunos documentos de servicios médicos donde se acreditan algunas de las características, pero no hay un documento en el legajo donde conste la anuencia o la voluntad de los interesados. Sabes que en la comisión sí se presentó, se venía la solicitud firmada, a lo mejor fue raro no haberlo puesto aquí, pero ahorita se los entregamos. ¿Y en las próximas anexarlo también? Sí, de hecho, solamente ahí vamos a quedar lo que fuera conforme a la ley, ahorita en el siguiente punto voy a explicar lo que un trabajador expuso, que espero que para poder hacer un cambio. Bien, estos son los de invalidez y está conforme a la ley y con los anexos de cada uno de sus historiales médicos. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. ¿Se aprueba por unanimidad? De acuerdo, quedará de la siguiente manera. Se autoriza con fundamento lo que establece el artículo 78 por la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco o aprobar la pensión por invalidez a los servidores públicos que se mencionan en dicho dictamen. Les solicito al secretario general del electoral punto siguiente correspondiente al inciso triple F. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión de Administración donde solicita el fundamento lo que establece el artículo 74 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Se autoriza a otorgar la pensión cuidada avanzada a la ley del artículo que en continuación se menciona. J. Jesús Rodríguez Castillas, señor presidente de la Secretaría de Educación, ayudante a la fiatura de aseo público, antigüedad 21 años, edad cumple 65 años el 22 de enero, pensión quincenal, 1.945 pesos que es el 16% y la pensión a partir del 1 de febrero de 2018. Bien, esto se lo voy a acabar en la Comisión. Como ya te había mencionado, el regidor tiene que firmar los trabajadores por acuerdo, pero él quiere jubilarse a partir de abril, porque ya cumplió la edad y se ven 100 pesos más por quincena. Que si le damos la oportunidad, yo le platicaba hace ratito en comisión, presidente de patrimonio, entonces, nada más que si retirara el punto, me dijeron que, o sea, lo llevamos al convenio de que no había necesidad, nada más que la fecha sea a partir de abril, para que el trabajador pueda tener un poquito más de beneficio, en vez de febrero, que fuera a abril. Igual, nada más, anexar la conformidad por parte de... Sí, es José de Jesús. Sí, claro que sí, el regidor. Sí. La solicita, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo acabará de la siguiente manera. Se aparece con fundamento en lo que establece el artículo 74 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, aprobar la pensión por la edad avanzada del Servidor Público José de Jesús Rodríguez Casillas, con las modificaciones antes mencionadas que cambiarían para el mes de abril. La solicita, secretaria general, directora del punto siguiente, correspondiente al inciso triple G. Señor presidente, este es un dictamen de la Comisión Nacional y Patrimonio, para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 896-2015-2018, aprobado en la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 1 de noviembre de 2017, solo en lo que respecta al punto tercero, debiendo decir, se autoriza sea adjudicada la compra antes mencionada con la empresa denominada Tapatitlán Motors S.A. Bueno, esto ya se lo ha aprobado, nada más fue un error en el nombre, para poder que quedó bien para el Fortasex, que fue la patrulla que se tuvo la pérdida total, que es la recuperación con la Ford de Tapatitlán. Bien, la solicita levantar su mano si están de acuerdo en aprobado el punto expuesto. Se aprobó por mi enemigo. El acuerdo aprobado de la siguiente manera, se autoriza la modificada del acuerdo de ayuntamiento número 896-2015-2018, aprobado en la sesión ordinaria de ayuntamiento con fecha 1 de noviembre de 2017, solo en lo que respecta al punto tercero, debiendo decir, se autoriza sea adjudicada la compra antes mencionada con la empresa denominada Tapatitlán Motors S.A. La solicita a la secretaria general directora del punto siguiente, que corresponde al punto número 6. Sí, señor presidente, estas solicitudes del ciudadano síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez, para que se apruebe el decreto número 26486-61-17, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 117. Adelante, síndico municipal, Salvador Peña Gutiérrez, tiene saludos a los dos. Gracias, señor presidente. Nada más hacer mención, en este documento nos pide el Congreso que lo expongamos a votación por los miembros del ayuntamiento, y cambia nada más la presentación del informe anual del Estado que guarda la administración pública del 1 de febrero para presentar los 6 de noviembre de cada año, por el gobernador del Estado. Bien, le solicito, por favor, levantar su menú si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. De acuerdo que va a la siguiente manera. Se aprueba el decreto número 26486, diagonal 61, diagonal 17, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 117. Le solicito a la secretaria general del electorado al punto siguiente, que corresponde al punto número 7. Es el 8. 7. Ay, sí, es cierto, perdón. Solesté por parte del presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, para que se autorice a habilitar como recinto oficial el auditorio de la Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín 35 de esta ciudad, para llevar a cabo la sesión solana del ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el lunes 11 de diciembre de 2017, a las 11 horas. Bien, este será el reciente oficial donde se deberá acabar la sesión solemne, como bien le mencionan, de Derechos Humanos, en el cual la regidora de Arteliza González ha estado viviendo preparado, preparando esta sesión solemne, de la mano que le compete con las diferentes áreas, y será este lunes, para estar puntuales a las 11 de la mañana, en el reciente oficial Cecilia Autorizanos, de la Casa de la Cultura. Me gustaría que la regidora nos adelantara. Con permiso, señor presidente. Compañeros, buenas tardes. Efectivamente, es un evento que tiene a bien convocar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y tuvo a bien nuestro presidente municipal acordar con la fecha del lunes 11 a las 11 del día. El objetivo de este evento es darle la importancia y su justa dimensión al tema de los derechos humanos. Y a la vez, con la lectura participativa de los artículos de la Declaración de los Derechos de esa Carta, es dar a conocer la existencia de dicha Declaración de Derechos Humanos, en la cual van a participar funcionarios, regidores, y algunas escuelas de esta localidad. Entonces, muchas gracias por el apoyo, y ahí los esperamos a todos ustedes, los regidores. Muchas gracias, Regidora. Las solicitudes de levantar sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por un mínimo. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza del parque, como reciente oficial, el Auditorio de la Casa de la Cultura, Dr. J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín, número 35, de esta ciudad, para lograr a cabo la sesión sobre el nuevo ayuntamiento, para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el mes 11 de diciembre del 2017, a las 11 horas. La solicitó la Secretaría General de Ángel, por el punto siguiente, correspondiente a varios, número 1. Sí, señor presidente. El punto número 1 de varios es, único, se autoriza ejecutar el recurso establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento Fortasec 2017, de acuerdo a lo siguiente. 1. Se autoriza a agredar la cantidad de hasta 2.100.000 pesos correspondiente al programa de fortalecimiento de programas prioritarios locales, de las instituciones de seguridad pública, de impartición de justicia institucional, para la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, siendo la siguiente adquisición. El código 541, concepto pick-up, doble cabina, cantidad 3. 1.1, dicha cantidad se tomará del proyecto 2.17, fortalecimiento de programas prioritarios locales, de las instituciones de seguridad pública, de impartición de justicia institucional. 1.2, se faculta al comité de adquisiciones, para que lleve a cabo la adquisición antes mencionada, mediante la modalidad de invitación, cuando menos a tres proveedores. 2. Se autoriza a arrogar la cantidad de hasta 521.000 pesos, correspondiente al programa de implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, para la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de acuerdo a lo siguiente. Código 541, concepto unidad móvil para primer respondiente, meta, cantidad 1. 2.1, dicha cantidad se tomará del proyecto 2.19, implementación del desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios. 2.2, se faculta al comité de adquisiciones, para que lleve a cabo la adquisición antes mencionada, mediante la modalidad de invitación, cuando menos a tres proveedores. Número 3, se autoriza a arrogar la cantidad de hasta 1.9.925, con 10 centavos, correspondiente al programa Red Nacional de Radiocomunicación, para la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, siendo la siguiente adquisición. El 565, el código, concepto terminal digital móvil, meta 4. El código también 565, concepto terminal digital portátil, radio, meta, cantidad 14. 3.1, dicha cantidad se tomará del proyecto 218, Red Nacional de Radiocomunicación, se adjunta al presente oficio, número 12, guión, 082, guión, perdón, diagonal 2017, de fecha 31 de octubre de 2017, dirigido al licenciado Iván Alejandro Vergara Ayala, director general de vinculación y seguimiento, mediante el cual se solicitó la deprogramación de las metas y montos convenidos, originalmente en el anexo técnico, en virtud de la necesidad del municipio de tener, de tener suficiencia presupuestaria, para la adquisición de 14 radios portátiles, debido al incremento del costo en los mismos, ya que dichos costos varían conforme al tipo de cambio del dólar. 3.2, se autoriza que la adquisición antes mencionada sea con la empresa denominada RSS Digital, S.A.D.C.B. ¿Es cuánto? Adelante, señor. Gracias, presidente. Nada más, hacer un par de anotaciones. Vamos a votar este punto a favor, por lo que implica, por la trascendencia, por el monto, y por el tema del que estamos hablando, y por la urgencia de que se aprovechen estos recursos. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar algunas cuestiones. Este asunto debió haberse visto hace meses. El área correspondiente de seguridad pública, no está haciendo bien su trabajo en lo relativo a esto. Son programas que se aplican año con año, y que son tiempos relativamente iguales cada año. Luego, entonces, están dejando todo para el final, oyéndose con la finta en relación a un acuerdo previo que ya había, donde habíamos autorizado participar, en este tipo de programas. Entonces, sí pedirle, presidente, que en el área de seguridad pública, que se encargue de hacer estos trámites, lo haga de manera puntual. Por lo que implica, estamos hablando de un recurso que el municipio necesita, y que ha venido implementando ya hace mucho tiempo, y que por situaciones como esta, por no darle la atención correspondiente, ponemos en riesgo los recursos subsemun para el siguiente año. Entonces, porque no nada más es no ejecutar el recurso, si no se ejecuta, aparte, el siguiente año te pueden sancionar, y ya incluso te pueden excluir de participar en este tipo de programas. Entonces, sí pedirles que le den una jaladita de orejas a quien se encargue de esto, y que no deje que las cosas se hagan así. Al final de cuentas, bueno, no se va a hacer, se va a llevar al comité de adquisiciones, se va a tener que hacer vía invitación a tres proveedores, no se va a poder hacer licitación, pero bueno, lo va a salvar, estoy seguro, el comité de adquisiciones, pero sí, este, creo que es importante, que alguien les diga que se pongan a hacer las cosas en tiempo y forma. Gracias. Gracias. Los solicitados de la persona no se están de acuerdo en la prueba de punto expuesto. Se aprueba por la unidad. El acuerdo que dará de la siguiente manera, se autoriza ejecutar el recurso establecido en el anexo técnico del convenio específico de adhesión para el atorgamiento de Fortecent 2017 de acuerdo al dictamen anexo. La solicita, secretario general de la doctora, el punto siguiente correspondiente al punto número dos. Señor presidente, esta es una solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional Coalición Verde Ecologista, mediante el cual solicitan lo siguiente. En virtud de los retrasos que muestran las obras de las calles Morelos, Hidalgo y Avenida González Carnicerito, solicitamos que las empresas constructoras nos presenten por escrito las razones manifiestas de dichas demoras en la realización de sus trabajos. Asimismo, exigimos que doblen esfuerzos materiales y humanos para su terminación y entrega lo antes posible con la calidad convenida. Ante la evidente inconformidad y molestia de los usuarios de las vialidades mencionadas, los exhortamos al cumplimiento cabal de los presentes requerimientos. Es cuanto, señor presidente. Adelante, regidora Alejandro González, tiene cero suéreos. Lo presentará el señor Enrique. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Ya tarde. Bueno, este punto lo estamos presentando, pues, por la molestia de la ciudadanía, de todas las vialidades que en este momento están abriendo. Creemos que las obras son muy necesarias, pero sí vemos un atraso en algunas obras que ya deberían de estar concluidas, ¿no? En el caso de las que mencionamos, que es la Carnicerito, la Hidalgo y la Morelos, que por la gente nos hemos enterado que hay muy poca gente trabajando en estas obras y por lo mismo hay un atraso en estas. Entonces, lo que exigimos en este momento, o lo que queremos dar a entender, es que las empresas redoblen esfuerzos para hacer las obras que ya estén terminadas lo antes posible, porque en ese sentido vienen más obras en este momento que se van a abrir, como por ejemplo la doctora Ricardo Alcalá, Tucán, y todo eso. Esto provoca que TEPA se colapse, ¿no? En el sentido de tráfico. Sabemos que llevan un proceso de tiempos, por eso han estado inaugurando, pero hay obras que se han ido a estar atrasando, entonces esto nos está provocando el colapso de tránsito en TEPA y por esta razón la molestia de la ciudadanía. Entonces, nuestra exigencia hacia las empresas que redoblen esfuerzos para estas obras terminar lo antes posible y las obras que están empezando, dar tiempos determinados para que las empresas den los tiempos determinados para su terminación de las mismas. Bueno, no sé, ese es el punto más o menos lo que queremos entender. Bueno, yo creo que la preocupación es de todos. De verdad que sé que la Comisión de Obras Públicas ha estado yendo personalmente a visitar cada una de las obras para ver el avance. La calle Valvo, yo creo que van de alguna manera bien hecho el trabajo y que si ustedes lo pueden ver el número de trabajadores y está trabajando excelentemente, la avenida Carnicerita van antes de tiempo, ahora tendría que entrar en marzo aproximadamente según las puestas del contrato y ahorita pues estamos en buen tiempo porque es diciembre y están a punto de culminar. La Marrueba sí tiene un atraso importante, eso lo he reconocido y hemos tratado de estar hablando, insistiendo pues con las personas que tienen la responsabilidad de esta calle, pues una preocupación de todos pues de que le den prioridad a las calles, de que no se bloqueen las circulaciones y de que las empresas están comprometidas a poder culminar en tiempo y en calidad. Me sumo también pues a esta preocupación que ustedes tienen como la de la mayoría de la ciudadanía de Tepatitlán. Adelante, Regidor. Sí, gracias presidente. Sí, desde luego que es una preocupación de todos. Hace unos días vi una publicación en una red social donde un ciudadano publica la calle Morelos sin un solo trabajador. Muchas de las veces la ciudadanía por falta de información cree que las obras se hacen de manera directa por el municipio y que son empleados municipales los que trabajan en ellas y pues bien, no hay nadie trabajando, pues ¿qué está haciendo el gobierno municipal? Bueno, en esa preocupación de ese ciudadano, aunque no con la información correcta, la población sí percibe que esta dificultad que le conlleva llegar a la escuela, llegar a su casa, llegar al trabajo, pues no se está haciendo con celeridad. Yo creo, presidente, que la intención de este punto de acuerdo a la fracción es mostrarle a la ciudadanía, como usted lo dice, que hay una preocupación del ayuntamiento y que hay una ocupación también en exigirle a las empresas que redoblen esfuerzos. Yo sé que hay contratos, yo sé que hay tiempos, yo sé que hay costos de las obras, pero yo creo que también como ayuntamiento podemos exigirle a las empresas que sacrifiquen un poco de esas ganancias por estas obras para contratar más personal o más recursos materiales y que estas obras se concluyan, incluso hasta antes de haber previsto por los inconvenientes que están causando la ciudadanía. Yo creo que esa, bueno, dice el regidor Sueña, pues bueno, nuestra función como ayuntamiento sería exigirle. Claro. Esperemos que haya eco. Muchas gracias, regidor. Bien, no hay más asuntos que tratar, se va a terminar la presente sesión, siendo las 12 horas con 54 minutos del día 6 de diciembre del año 2017, recordándonos a los órganos integrantes de este honorable corte de inicio que la próxima sesión con carácter desoletne tendrá verificación el día de meses 11 de diciembre del año 2017 a las 11 horas en el recinto de la Casa de la Cultura de Petatitlán. Gracias.